miren nada más que delicia de pastel de caramelo les traigo el día de ahora acompáñenme a hacer este exquisito tutorial hola cómo están estamos aquí en otro vídeo más miren quiero recordarles por favor que se suscriban a mi canal activen esta campanita que están los inscribirse y si este vídeo fue a tu agrado regálame un like aquí abajo también dejaré el link para que entres a mi página de facebook y también me regales un like allá y no se pierdan de nada chicos de nada pues miren entonces vámonos al tutorial esperando que sea de su agrado es una y aquí tengo todo lo que voy a necesitar para hacer este delicioso y esponjoso pastel de caramelo aquí tengo los moldes voy a trabajar una medida pequeña que es 8 pulgadas por 2 de alto caramelo que es lo que va a necesitar mantequilla extracto de vainilla el bicarbonato de sodio polvo para hornear regular leche regular a temperatura ambiente huevos también a temperatura ambiente azúcar regular y por supuesto harina de todo bueno comenzamos lo primero que vamos a hacer es derretir nuestro caramelo si ustedes ya no compran así derretido está perfecto no van a batallar nada pero si no pues igual no es batalloso pero es un proceso que se tiene que hacer bueno entonces voy a poner mi caramelo aquí voy a poner bastantito porque le voy a rellenar el medio y también le voy a poner encima y durante también la mezcla así es de que bastantito y le voy a agregar leche más o menos ahí y la voy a llevar al microondas en intervalos de 30 segundos y la mezcla en 30 segundos hasta que esté completamente el caramelo pues aquí está ya el caramelo miren que ha derretido lo vamos a dejar que se enfríe un poco pero mientras vamos a seguir con el proceso de este delicioso pastel de caramelo vamos a cernir nuestros ingredientes secos tres tazas de harina de todo uso le vamos a poner dos cucharaditas de polvo para hornear regular una cucharadita de bicarbonato de sodio o el baking soda como lo conozcan y le vamos a echar un cuarto de cucharadita de sal listo ahora sí servimos ya una vez servidos nuestros ingredientes secos vamos con los ingredientes húmedos y vamos a poner una barra de mantequilla a temperatura ambiente cremosita de 113 gramos aproximadamente le vamos a agregar una taza de azúcar regular y mezclamos vamos a agregar tres huevos grandes a temperatura ambiente puede ser los tres de golpe y mezclamos agregamos una cucharadita de extracto de vainilla justo en este momento ya podemos ir agregando de cucharada en cucharada nuestros ingredientes secos y mezclamos para que se integre todo completito y le vamos agregando una taza de leche regular pues ahora sí justo en este momento que ya está todo integrado le vamos a integrar caramelo una porción del caramelo que nosotros derretimos esto para que tenga este sabor delicioso lo que es el pastel pero hay que precalentar nuestro horno a 350 por lo menos 10 minutos conversión 180 más o menos y 10 minutos tiene que estar bien caliente después de ir para nuestro pastel al horno y ahorita les digo cuánto va a estar horneando bueno entonces lo que vamos a hacer es antes poner el caramelo engrasar nuestros moldes ya una vez engrasados y con el papel encerado lo que voy a hacer vuelvo a traer mi mezcla y le voy a agregar ahora sí lo que es el caramelo ya no está tan caliente ya está perfecto y lo voy a mezclar esto más o menos le voy a poner lo que es un cuartito nada más un cuartito le pueden poner un tercio si no lo quieren tan dulce pero a mí me gusta que sepa mucho mucho caramelo yo lo voy a estar poniendo al tanteo pero es más o menos como un cuartito y vamos a mezclar huele no tienen una idea miren nada más el color que hermoso un poquito más ahí color les va a ir diciendo más o menos cuánto es lo que ustedes le van a agregar pero es como un cuartito de taza ahí está ahora sí listo miren nada más pues ahora sí vamos al molde ya está caliente mi horno voy a ponerlo en dos moldes como les comenté perfectos miren exactamente ahí está la cantidad bueno pues entonces regresamos recuerden que esto va a estar entre 30 y 30 y 30 centímetros 30 o 35 minutos, dependiendo tu horno, lo checas de medio con el probador de pastel y listo, lo sacamos, lo dejamos enfriar y regresamos, pero para esto también, acuérdense, yo lo voy a poner lo que es el queso crema y le voy a poner también caramelo, el queso crema aquí se lo voy a dejar, háganle clic y lo lleva al tutorial, ya lo tengo en demasiados videos aquí atrasados, así es que para no se les perder más tiempo, ya nomás háganle clic y van al video. directamente, regresamos, y pues miren, ya están recién saliditos del horno, miren nada más, ese color doradito del caramelo, huele, no tienen una idea, bueno, pues hay que dejarnos enfriar y seguimos entonces para rellenarlo, nos vemos. pues aquí tengo ya los pasteles, ya están súper fríos, ahora lo que vamos a hacer es quitarle la capa de encima y ahora sí que rellenarlos y montar esta parte aquí arriba en el cartón y ponerle queso crema, aquí tengo la receta, se las dejaré aquí al final para que ustedes la hagan, es muy fácil y deliciosa, bueno, comenzamos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 pues ahora sí, que limpio esta parte de aquí, lo vamos a poner donde lo vamos a presentar y miren nada más, qué delicioso! Listo, así luce mucho mejor, miren No podíamos irnos sin partirlo Para que ustedes vean lo delicioso que luce este pastel Un buen pedazo Espero que ustedes vean esta delicia Ahí se ve el queso crema Está el caramelo y por supuesto el delicioso pastel Vamos a ponerlo aquí Y ahora sí, se los muestro a ustedes más fácil Miren nada más Espero que lo hagan Me comenten qué tal les pareció Y pues nos vemos en la próxima Miren nada más que chulada Nos vemos, adiós Adiós